Israel es el centro, el eje, el reloj. Una cosa es apoyar a Israel como pueblo del Señor y otra cosa es la nación como ente político. Ese es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Israel. Es aquí Carolina de Costa Rica, Pastor Juan Carlos. ¿Por qué los cristianos apoyan a Israel? Qué bonito será aquí oír de todo, ¿verdad? Más con lo que ha estado sucediendo últimamente en la historia. ¿Qué opina usted? Bueno, cuando hablamos de apoyar a Israel es que estamos apoyando la historia donde venimos. Nosotros somos una nación cristiana en todo el mundo, global, que se sustenta en una promesa que le hace a Abraham y que se encamina a través del pueblo de Israel. Y que la misma Sagrada Escritura nos cuenta que de Israel iba a venir un Mesías, es Jesús, y que algún día Dios, Romanos 9 y Romanos 11, cumplirá un montón de planes que están pendientes con la nación de Israel. Entonces es lógica, natural, nuestra identificación con el lugar del cual todos nos identificamos, de ahí vienen los dos apóstoles, de ahí viene la iglesia primitiva. Entonces es natural en nosotros. La única advertencia que nos gusta hacer en este tema es que una cosa es apoyar a Israel como pueblo del Señor y otra cosa es la nación como ente político, con el cual no necesariamente estamos de acuerdo con sus decisiones actualmente o en el futuro o en el pasado. Pero a Israel como esa nación a la cual se alieron las promesas, el pacto, la promulgación de la ley, con esa siempre vamos a estar nosotros identificados apoyándola y esperando que se cumpla lo que dice Romanos 11, que algún día todo Israel se volverá al Señor. Pero ni somos antisemitas ni tampoco creo que debemos de ser sionistas. Y el que se esté orando por Israel, igual aquí oramos por Puerto Rico, por Dominicana, por Colombia, por todos los países y en la jornada de oración que tenemos oramos por todos los países. Obviamente en esta época, Jonás, yo creo que en eso lo hacemos siempre, estamos orando por Israel. Igual también hay una afinidad, un contexto histórico ahí que es muy importante. No sé, ¿qué opina, Jonás? No, comparto con Juan Carlos, me gustaría escuchar a Otoniel en este tema, ¿verdad? Porque sí, a veces, tal vez sí se nos va la mano en apoyar a la nación política de Israel, ¿verdad? Tal vez sí creemos que todo lo que, un pueblo que tal vez no crea, no cree ni en el Mesías, no crea, muchas veces habrán ateos tomando decisiones y no porque seamos cristianos o porque hay esa afinidad o porque de allá venga nuestra fe, tenemos que estar de acuerdo con todo lo que se hace políticamente. ¿El pastor Otoniel? Mira, yo estoy muy de acuerdo con la explicación que dijo Juan Carlos y esto es algo que hay que quizás examinar y explicar un poquito mejor y no vamos a tener tiempo para hacerlo en el día de hoy. Una cosa es el Israel teocrático del Antiguo Testamento, a quien se le dieron las promesas, y una cosa es el Israel democrático de este tiempo, la nación de Israel en el día de hoy, una composición totalmente diferente a lo que existía en el pasado. Yo creo que nosotros lo que debemos es, como cristianos, apoyar la paz. Yo creo que nuestras oraciones tienen que ir no tan solo para Israel, tienen que ir para los palestinos. Yo creo que Cristo vino a redimir a todos, ¿verdad? A todos, no tan solo el pueblo de Israel, sino a todos los gentiles, a todas las naciones. Creo que sí, como Juan Carlos usted bien dice, creo que a veces se nos va la mano a algunos cristianos porque estamos tan obsesionados por los cumplimientos escatológicos y creo que entonces le damos unas interpretaciones escatológicas a unos issues que son issues meramente temporeros, transicionales y simplemente políticos. Y yo creo que ahí es que eventualmente quizás podemos tener esos debates entre las diferentes posiciones y posturas que nosotros como cristianos podemos tener en este tiempo, con los tiempos finales. Yo añado esto, yo creo que la iglesia no reemplazó a Israel, pero la iglesia es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Israel. Así que hoy nosotros tenemos que entender que la iglesia en este tiempo es la que yo creo que más que nada marca el paso de lo que Dios ha prometido que va a ocurrir en la tierra. Y entonces desde esa perspectiva es que yo miro lo que está sucediendo, me da mucha pena, mucha tristeza, el conflicto que hay en el día de hoy, la gente que está sufriendo, la gente que está batallando. Creo que lamentablemente la parte de los problemas que hay en el día de hoy no es tan solo la dirección política de Israel, sino la dirección política de los Estados Unidos. Creo que el presidente de los Estados Unidos siempre tiene un papel muy importante dentro de estos conflictos mundiales y lamentablemente no creo que en este tiempo tengamos un líder que haya podido quizás correctamente actuar para evitar estas situaciones. Pero vuelvo y repito, eso sí que son opiniones políticas, ¿verdad? Muy personales. Y ahora que dijiste el paso, Pastor Orlando, vamos justamente al paso, porque veo algunos elementos por ahí atrás que son propiamente, ¿verdad?, de la cultura israelita, judía, pero, ajá, porque también está la parte histórica, ¿verdad?, bíblica, la parte política y hay también como una tendencia judaizante, ¿verdad?, incluso el libro de los Gálatas hace un poquito de advertencia a este caso, cómo se visualiza también eso, porque a veces también hay una hada cristiana, ¿verdad?, que ha querido como de pronto implementar en la iglesia algunos temas que son propiamente cultura judaica. ¿Cómo lo ve usted, Pastor? Sí, en verdad que hay balance en lo que Super Pastor Otoniel y Super Pastor Juan Carlos han puesto. Me gustó algo a manera de nota que dijo Super Pastor Otoniel y es, él está acercándose a la perspectiva escatológica desde el punto de vista iglesia céntrico, cristocéntrico, versus la vertiente evangélica que dice que Israel es el centro, el eje, el reloj de lo que es lo escatológico. Y me encanta eso porque cuando nos vamos al segundo lado que yo menciono, entonces ignoramos lo que Don Jonás señala y lo que se acaba de decir, que hay una diferencia con el Israel político de hoy. En ese sentido, yo recomiendo a las personas que están tratando de balancear este acto de tener la fe en el Espíritu Santo, en el Señor. Él sabe cuál Israel, la Biblia se está refiriendo, como al que todos van a ser salvos, como dice el apóstol Pablo. Y nosotros tener cuidado de no irnos en contra al mismo tiempo, mientras estamos balanceando y diciendo, ¿sabes qué? Dios ama a todos, los palestinos, los árabes. No vayamos a abordar el tema político que entonces refleja odio contra el Israel, como es político, sino mantener un balance alrededor. Con respecto a lo de los judaizantes, Super Roger, yo no soy judaizante, pero la iglesia nunca va a poder, no puede, de ninguna manera, despegarse del factor y hecho de que tienes raíz hebrea. A mí no me gusta decir judío porque desde que mencionas judío, hay mala interpretación, la posibilidad de que se malinterprete. Mi amigo Cedizacor es el dueño de una empresa llamada Holy Land Gifts y a mí me encantan sus productos. Estas cosas me recuerdan la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Me recuerdan que Jesucristo es antecedente hebreo o judío, como usted lo quiera poner. Pero no irnos al desbalance porque Cristo, todo lo judío que yo necesito, todo lo hebreo que yo necesito, lo tengo ya dentro de mí, su nombre es Jesús. Yo no necesito aparentar, cambiarme de ropa, predicar las fiestas judías, enseñarlas. No necesito eso, pero no podemos hacer lo que se hizo en el pasado, y con esto concluyo, que se ignoró el Antiguo Testamento y el énfasis en el Nuevo Testamento causó que la gente se olvidase de esas enseñanzas. El Antiguo Testamento es explicado en el Nuevo, y el Nuevo explica el Antiguo Testamento. Entonces, lo que yo diría es que mantengamos el balance. Pero nada de judaizar no es necesario.